¡Hola! ¿Qué tal afición? Bienvenidos al programa número uno de Mineros TV en el clausura 2018. Mineros de Zacatecas concluye su pretemporada y arranca en el clausura de la Liga de Ascenso MX. Este viernes 5 de enero Mineros recibe en el estadio Carlos Vega Villalba a Venados. El duelo es a las 7 de la noche. Es una nueva era para Mineros, la era de Andrés Carevich. ¿Cuál fue el resultado de la Liga de Ascenso MX? Sí, la verdad que es importante el resultado, pero también es importante lo que venimos haciendo en la parte del funcionamiento de equipo. Venimos ascendiendo, arrancamos el primer partido ahí un poco que estábamos cargados por el tema de la pretemporada. Pero bueno, nos fuimos soltando y lo importante es que venimos de menos a más. Venir acá a jugar contra también un equipo de primer es importante. Desde ya que siempre me gusta ganar, que tengo hábitos de que siempre el equipo quiere que gane. Pero bueno, al fin de cuentas también es importante lo que pretendemos de nuestra idea de juego y que la estamos desarrollando. Y ahí vamos, vamos bastante avanzados en esa parte y esperemos llegar bien a la jornada 1 contra Meria. Pedimos que sea intenso, pero que no se confunda con apresuramiento para no tener errores no forzados. Y además de eso, lo que me gustó es que el equipo está teniendo un gran equilibrio, está defendiéndose muy bien. Y bueno, de a poco vamos en la parte ofensiva desarrollando nuestro juego para crear situación y gol. Bueno, con respecto a Meria, normalmente hablé el primer día que llegué. Me interesa mucho lo que haga mi equipo. Y desde ya que hay detalles que tenemos que ver del rival. Entonces, seguramente cuál es su fortaleza, sus debilidades, su balón parado. Pero también me interesa muchísimo que mi equipo, enfocarme a que el equipo nos desarrollemos un buen juego, pero de parte nuestra. Y después atendiendo sus detalles del rival, que eso no es desmerecer a nadie, pero sino también darle a nuestro equipo que se sienta también. Les recuerdo que todavía pueden adquirir sus Minero Bono gracias a la excelente respuesta por parte de la afición. Los pueden adquirir en las oficinas de Mineros lo que resta de este día y mañana de 9 a 6 de la tarde. En cuanto a los precios son, platea 800, preferente Oriente y Poniente 550 y general 350. Ojo que las butacas personalizadas solo aplican en la zona numerada. De igual forma, les comento que ya pueden adquirir sus boletos para el partido de este viernes ante Venados en las taquillas del gimnasio Marcelino González con un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. De igual forma, en la tienda oficial Pasión Mineros. Además de que ya contamos con el servicio de venta de boletos en todas las tiendas de Oxxo que se encuentran en el estado. Estamos manejando la dinámica de que cada menor de edad entra gratis acompañado de un adulto con boleto pagado. Por último, no olviden seguir todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram además de suscribirse a nuestro canal en YouTube y visitar nuestro sitio web minerosacatecas.com Yo soy Larisa Norman y nos vemos en el próximo Mineros TV. ¡Gracias!